¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión nos va a tocar salir de nuestra gran plataforma Roblox para mirar un poco más lejos. Ya que hoy vamos a ver 5 juegos que han copiado a Roblox, porque sí, no solo Roblox copia otros juegos. Que por cierto, voy a hacer un poco de spam. Si quieres ver copias de juegos reales pero en Roblox, te recomiendo mucho ver mi vídeo hablando de este tema. Y ahora sí que sí, sigamos con el vídeo. Como decía, no solo Roblox copia otros juegos, sino que también hay pequeñas compañías que intentan aprovecharse del tirón que tiene Roblox. Este juego se ve muy bien, tal vez deberíamos copiarlo. Está bien, pero ¿hay algún asunto legal del que deberíamos preocuparnos si lo hacemos? No. Así que bueno, no voy a alargar más la introducción y vamos con el vídeo. Número 5. Kogama. Kogama es un juego creado por Multiverse Apps en el 2011, en el que podemos jugar tanto en dispositivo móvil como en nuestro navegador. Además, si juegas en PC no hay que descargar ningún programa, con lo que es muy sencillo de jugar a Kogama. En Kogama tenemos una variedad muy grande de juegos, donde podemos encontrar tanto juegos originales de Kogama como copias de juegos de Roblox, como por ejemplo Piggy o Adopt Me. Y respecto a estos juegos, su método de construcción es muy sencillo. Simplemente colocaremos bloques como en Minecraft, pero además podemos modificar sus caras y sus vértices, convirtiéndolos en rampas, puentes o torres. Además también tenéis muchos objetos prefabricados, con lo que crear un nivel en Kogama es muy sencillo. Respecto a vuestro avatar, Kogama se diferencia bastante de Roblox, ya que en Roblox tienes que comprar accesorios para poder vestir a tu personaje. En Kogama, en cambio, depende todo de tu creatividad y cómo de bueno seas construyendo, ya que puedes modificar completamente a tu gusto tu avatar. Con lo que puedes conseguir avatares muy cholos como un impostor o Slenderman, pero si no te ves capacitado para hacerlos, siempre los puedes comprar en la tienda por un poco de oro. Así que en resumen, Kogama además de ser una copia de Roblox, está muy bien como juego en sí mismo, aunque ya os aviso que está lleno de rusos. Parece que estés jugando a Counter Strike. Así que Kogama se va a quedar con el quinto lugar en el top. Número 4, Brick Hill. Y en el puesto número 4 os traigo una copia que es un poco descarada, es que las imágenes hablan por sí solas. Pero en verdad este juego trata de recrear un poco lo que era Roblox en sus años mozos, allá por el 2006. E intenta atraer a jugadores recurriendo a la nostalgia que sienten los jugadores más veteranos de Roblox. Ya que por ejemplo, Brick Hill cuenta con dos monedas, los Bugs, que serían los Robux, y los Beats, que serían los Dickets. Además también tiene un sistema para intercambiar estas dos monedas, como el antiguo Roblox de Roblox. Además de todo esto, Brick Hill cuenta con un catálogo bastante humilde y muy accesible para todos los jugadores, como Roblox antiguamente. Además cualquiera puede crear su propia ropa sin necesidad de una cuenta premium. En cuanto a los juegos, Brick Hill no cuenta con demasiados juegos. Además estos juegos no tienen ningún tipo de interacción. Es decir, solo puedes andar, hablar con otros jugadores y observar el paisaje. Además no puedes construir demasiado en tus juegos, porque si no va a dar un lag extremo. Sí, sí, el lag no es del vídeo, es de este juego de Brick Hill que va fatal. Así que en resumen, Brick Hill es un buen intento de recuperar los viejos tiempos de Roblox, aunque yo os digo que Brick Hill está bastante muerto. Si queréis verdadera nostalgia a Robloxiana, os recomiendo jugar a Nostalgia Zone en Roblox. Tenéis abajo un link directo por si queréis jugarlo. Además de un link a todas las páginas que estoy mencionando. Número 3, Brick Planet. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que casi recrea 100% lo que es Roblox. Aunque ya os aviso que a fecha de subido este vídeo, Brick Planet está cerrado, pero no os preocupéis porque van a volver. En su página web podéis ver su progreso con el juego, y cuántas cosas del desarrollo le quedan por terminar. Aunque hay que decir que aún no han dado ninguna fecha exacta de cuándo van a volver. Brick Planet es, o era, un juego que conceptualmente era idéntico a Roblox. Y como podéis ver en el apartado gráfico, también es muy parecido. Además el juego se ve bastante bien. Por lo que he podido investigar, los juegos creados en Brick Planet eran bastante simples. Y no iban más allá de los hobbies o mapas donde podías hacer roleplay. Aunque también había otros juegos diferentes como por ejemplo Murder Mystery o Survive Disasters. Y respecto a otro aspecto del juego, Brick Planet tenía dos tipos de monedas. Una de pago y una gratuita. Además también tenía un sistema de membresías parecido al antiguo Builders Club. Con lo que no sé qué pensará la gente que ya ha metido algo de dinero en Brick Planet. Ya que lleva cerrado desde febrero de 2020. Así que en resumen, yo sinceramente me quedo con las ganas de haber jugado a Brick Planet. Ya que solo he podido mostrar contenido que he ido recopilando por internet. Así que espero que Brick Planet vuelva a abrir pronto. Y que podamos algún día probar este interesante juego. Número 2. Finove. Y en el puesto número 2 os traigo un juego digno de un vídeo de Dross. Ya que Finove, en pocas palabras, es una sociedad oculta ultra secreta. A la que solo puedes acceder mediante una invitación. Con lo que me he visto obligado a buscar información por internet. Ya que como persona mortal que soy, no forma parte de la élite de Finove. Así que si alguien que está viendo este vídeo es parte de esta comunidad, agradecería mucho una invitación. Bueno, dejándonos de tonterías, Finove es un juego que nace, al igual que Brick Hill. Debido a la necesidad de buscar la nostalgia del antiguo Roblox. Pero en este caso es más elaborado que Brick Hill. La página de Finove tiene un estilo bastante propio, pero hay algunos detalles que Finove ha utilizado del antiguo Roblox. En Finove encontrarás juegos antiguos de Roblox, sobre todo los más nostálgicos. Y la verdad es que a día de hoy, no sé cuántas personas estarán jugando a Finove. Ya que como dije antes, no formó parte de esta comunidad. Y otra de las cosas interesantes de Finove, es que no tiene objetos de pago. Ya que toda su financiación es mediante la publicidad. Y su única moneda es la que estáis viendo, la cual tiene un símbolo chino que no sé cuál es. Y al parecer, es completamente gratuita. Así que en resumen, siento no poderos hablar mucho más de Finove. Intentaré poneros la mayor cantidad de gameplays de fondo. Mencionando por supuesto a sus creadores. Y si algún día consigo entrar en esta oculta comunidad, os prometo hacer un vídeo hablando solo de Finove. Con lo que dicho todo esto, Finove se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1. Reward.io Y el primer puesto del top se lo va a llevar un juego no muy conocido llamado Reward.io. Reward es un juego que conceptualmente es muy parecido a Roblox, pero que por sí mismo ya es un gran juego. De momento no tiene mucha actividad. Bueno, ¿a quién vamos a engañar? No juega prácticamente nadie. Pero dentro de Reward hay juegos muy buenos, como por ejemplo este que estáis viendo de fondo. Llamado WarCataburgerShop. Mmm... No sé a qué juego estará copiando. Pero en verdad, este juego está sorprendentemente bien hecho. Y os aseguro que si entráis a jugarlo, os lo vais a pasar muy bien. Reward también tiene otros juegos parecidos a Roblox, como por ejemplo Obis. Y además una curiosidad, es que el sonido de muerte de Reward es muy parecido al de Roblox. Entre otros juegos, Reward cuenta con un juego RPG de magia y un juego de carreras en el espacio. Y si estás pensando en crear tus propios juegos, entonces deberás solicitarlo en su servidor de Discord. Ya que su comunidad de desarrolladores está en una fase alfa cerrada. Pero estoy seguro de que a Reward le vendría muy bien nuevos creadores de juegos. Ya que la variedad de juegos en Reward es un poco escasa. Así que en resumen, Reward.io, además de ser una buena copia de Roblox. Es un juego que puede prometer bastante por sí mismo, pero que aún no es nada conocido. Así que os invito a probarlo si aún no lo habéis hecho. Que por cierto, si no queréis haceros una cuenta, podéis jugar como un guest. Así que una vez contado todo esto, Reward se va a quedar con el primer puesto en el top. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas copias de Roblox. Que bueno, no van a sustituir a Roblox ni de lejos. Pero están bien si quieres desconectar un poco de Roblox y pasar un buen rato al mismo tiempo. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.